Nuestro canal nos da espacio para expresarnos, incluso han perseguido y despedido periodistas en una cacería de brujas interna contra quienes manejamos esta cuenta. Le confesamos, señor Cisneros, antes pensábamos que era una estrategia de supervivencia, pero hemos visto pasar tantas injusticias en medio de tanto silencio, que no nos queda la menor duda que nuestro canal es cómplice de una dictadura. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias!